Bienvenidos al canal de YouTube de DJ Chamaquito TV Show DJ Chamaquito TV Show Suscríbete, dale like, comparte Es importante que comparte el link con tu compañero, con tu amigo Dale para que yo siga creciendo Hoy varias noticias que han salido en la luz pública La primera es que la señorita Caro Brito sale del mañanero Y según fuentes oficiales podría estar entrando al edificio rojo de Alofoque En el programa de Sin Filtro Radio Show Ahí estará compartiendo con Amel Alcántara, Robert Sánchez, El Mariachi Entre otros chicos Así que según informaciones, Caro Brito Que dio una información y dijo que está agradecida por todo el apoyo y el talento Y el apoyo que le dieron el mañanero Pero que ella fue que renunció Según Manalego dijeron que la habían cancelado Ella fue que renunció Según el abogado de ella Dijo que renunció Yo veo que No sé, pero que Todo lo que van A trabajar al mañanero Como que se van Se van para el edificio rojo No sé que es lo que tiene Santiago Matías No sé si es que Bolívar le está pagando suficiente dinero A los talentos Y a los focos le está dando una taja Un monto bien En el edificio rojo En fin, que no estamos seguros Si ella va a entrar al edificio rojo Al programa Específicamente A Sin Filtro Bueno Llegase con Amelia Si en verdad ella vendrá Tiene que llevarse con Amelia Porque Amelia Tiene el carácter muy fuerte Muy fuerte tiene Amelia El carácter Y de último minuto Que acaba de salir Les lea El nuevo programa De Luis Nicol Porán Que se llama Fogarate Se estará transmitiendo Por Power 103 De 5 a 7 Es decir Le estará haciendo competencias Sin filtro A Brian Frank Entre otras Ahí están Un buen equipo Tiene un buen equipo Monsei Salcé Verónica Batista El que estaba en Alofoque Que era el abogado Que era el abogado de Roche Jenny Blanco Ana Carolina La ex esposa de Musicólogo Y Lapiri Tiene un excelente equipo Te digo porque Tiene un excelente equipo Entre Moncésar C Y Verónica Batista Ellos son una gente Que saben Hacer como Contenido Y sacarle como Contenido Al Youtube Y más Ellos están Una frándola Como más fresca Más Le explico Ellos saben 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 que es lo que Con Youtube Y saben Aplicarla Como tienen que explicar Así que Luis Nicol Porán Trae Fogaraté Que lo tenía antes Un canal que tenía antes Parece que le va a dar Como más Amor Más cariño Y se estará Transmitiendo en vivo Por Power 103 Y por Cabe Para Santiago Así que Fogaraté Es el nuevo programa De Luis Nicol Porán Con las figuras Que yo acabo de mencionar Excelente Hacía falta También otro programa Competitivo Con Brea Frank Sin filtro Y con los otros programas Que están En la radio Porque hacer radio En vivo No es fácil No es fácil Hay que buscar contenido Así que Esperemos que le vaya Vaya bien Y para Lamentablemente Una noticia Que ha cautivado Las redes sociales El fallecimiento Del viejo El viejo Lopo Y fue Confirmado La muerte Del El señor El señor El viejo Lopo Que Con su ocurrencia En la red social Y con tiktok En el carro Ahí No hacía reír No hacía divertir Así que Paz A su arma Y está Confirmado Si Estaban Habian algunas noticias Que era mentira Que dicen que no Pero está confirmado De que el viejo Lopo Falleció Del Estaba apareciendo Padeciendo De cáncer Del estómago Si no me equivoco Y el Lamentablemente Falleció Así que Paz A su alma Y todo Estamos lamentables De que se sucedió Lamentable Pérdida Del viejo Lopo Paz A su alma Con esa información Llegamos al fin De este resumen Así que Suscríbete Dale Like Comparte Y será En otra nueva entrega De Dj Chamaquito TV Show Dj Chamaquito TV Show Así que Ah también Antes de irme Descarguen la aplicación Para que me escuchen De lunes A viernes De 8 A 10 Flow Radio Chau Ahí Lo voy a dejar en la descripción Para que ustedes Descarguen la aplicación Y Nos vemos En otra entrega Más Bye